Música Me convoco para tener un breve debate de a la fecha Porque hace poco volví a utilizar estas aplicaciones Una en específico Llama, en realidad sí, se llama Bumble Ah, Badoo pensé que me ibas a decir No, 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 no Pero quiero hacer un disclaimer antes de todo No es mi idea, o nuestra idea Pardear el aspecto físico de nadie No voy por ahí, no voy por ahí, va por otro lado Es un disclaimer, no sé qué va a pasar Entonces, nada, me bajé esa aplicación La ubicás negro Bueno, básicamente es un Tinder Pero cuando macheás, vos no le podés hablar Sino que te tiene que hablar la piba El que rompe el hielo no es el chabón Sino la mina Para que no manden inmediatamente una foto pija Supongo yo, ¿no? Uno animaría a creer que sí Entonces me había ocurrido Me bajé Zap Es muy parecido a Tinder en cuanto a lo que te encontrás Entonces ahí empecé a hacer como análisis De hecho hice ecuaciones Pero no va al caso Sino que yo quería compartir con vos Que por ahí estás alejado de toda esta movida Y quería que me des tu opinión Lo cual me parece muy válido Porque estamos en dos situaciones diferentes Entonces necesito la opinión de alguien que ya está por fuera de esto Bueno, me bajo la aplicación Empiezo a hacer un poco de screening Chequeos, miro Empiezo a notar coincidencias Patrones Si querés ponerle comunes denominadores Nombre que vos quieras Dentro de ellos Destacan seis Por ahí algunos los reconozcas Que lo hayas visto en algún momento Por otros que no Pero yo te quiero traer a colación Les puse título a cada uno De estos patrones Y qué significa cada uno Y quiero tu opinión al respecto No sé si queda claro Sí, quedó claro que también hiciste una tesis al respecto Lo cual me parece impresionante, boludo Porque yo ya no Yo estoy medio en la vereda de que no No, ya lo expliqué en un streaming Estoy en la vereda de que no aplicación Sigue a los métodos antiguos Por ahí mucho no conocía No conozco ni cómo es ni el HUD de Bumble No sé ni el logo de lo que es Bumble Pero sí de nombre la tengo Así que sí, son las dos veredas opuestas Vos que las bajaste Y yo que no tengo ni idea Yo estaba en la misma que vos Hasta que dije Bueno, qué onda Solamente para ubicarme Te paso a contar qué es lo que me encontré Bueno, encontré como seis Seis como que son los más repetidos O sea, seis perfiles más repetidos Y quiero que me des tu sincera opinión Y qué es lo que se te viene a la cabeza Bueno, a este le puse los cazafantasmas Resulta que encuentro un perfil Que se repite varias veces Repito, repite varias veces Donde no hay una persona Es una foto que puede ser sacada de un tarot Sacada de Pinterest Es una foto de un cielo Es una foto No está la persona Y es la primera foto que ves Y yo me quedo Digo, ¿y qué hacemos? O sea, ¿por dónde arrancamos? O sea, es la primera foto Pensá que es la primera impresión Yo no sé si es un cuadro No lo sé No hay nadie No hay nadie Absolutamente nadie ¿Y qué hago? Y me pasó varias veces Que en la aplicación te explico De un poco más detalle Puedes poner varias fotos Bueno, eso se cae más duro, ¿no? Pero hay muchas fotos Donde no hay nadie Y es una No hay nadie No hay nada Es una foto de algo Y lo peor de todo Es que este es un detalle El HUD de la aplicación Abajo te tapa la... Por ahí hay una frase inspiracional abajo Que te la tapa el HUD Gracias a Dios te la tapa el HUD, ¿viste? Son como las frases del viejo Garca, ¿viste? Que te ponían abajo Tipo, no hay mal No hay mal que por bien no venga Una cosa así Y es una foto de LeBron James Tirando un triple Bueno, lo mismo ¿Qué opinión merece, maestro? Necesito, necesito ¿Estoy loco? Bueno, pará Estoy asociando el tema del nombre A lo que nos mostró Que no mostró en realidad Es una paradoja, ¿no? No mostra nada Pero a su vez nos deja ver O que uno Yo estimo que puede ser un perfil falso Por ahí alguna retoña Que tenga el novio Que sabe que está en Tinder En Bambelon Donde sea, ese es un perfil falso Y como el novio se trinca A todo lo que venga Pone todo derecha Todo derecha Y en una de esas entra La foto del cielo Donde no se ve nada Y ese es el famoso Casa Fantasma Porque al Fantasma Después se lo culean No es mala, boludo Pero, pero, ¿cómo? O sea, ¿vos decís que en las apps Empiezan a tirar derecha Tipo toda la derecha Así como agarró Sí, lo he visto Lo he visto, lo he visto Sí, sí, lo he visto Lo he visto con gente conocida Hay gente que hace esa Hasta que alguna Ya a dos y media A tres de la mañana Ahí Ah, le empiezan a swipear Swipear como si fuese A metra He visto zurdos Zurdos de alma Ir todo para la derecha Pasaron de ser Maldonado A ser Devil ¡No! Pero, viste Es así Pero por ese lado Lo asocié al nombre Que le pusiste Que me parece muy acertado Y lo otro No sé Por ahí, literal En vez de una mujer Es un cuadro Es un perfil Y vos no lo estás viendo ¿Viste? Es esa ¿Quién te querés coger? Un canvas, boludo No entiendo Un cuadro, boludo Un cuadro Un Jackson Pollock Sí Es el del ¿Viste el cuadro del suto Que tiene el boca abierta Meter la pija ahí, boludo? Porque no tiene sentido Es un esferito ¿Eso te gusta? Bueno Creo que iba por ahí Pará Y te contaste con fotos De stock image Básicamente O sea, es una stock image No sé Sacada ahí Y es eso Porque Es que no sé No sé Porque veo la foto Y no entiendo No entiendo Es que no sé Donde salen, boludo ¿Y qué son? Tipo fotos de cielos O fotos de paisaje Sí, podría ser algo Sacado de Tim Burton También, si querés Donde vos quieras, negro O sea, una foto Donde no está la persona No hay una persona O sea, está Jackie Sally Si querés O sea, no hay chance Que una persona Con dos dedos de frente Y que no esté más caliente Que la estufa de tu abuela Que los apaga Hace 95 años Claro Eso es un swipe left De una Eso se fue, ¿no? O sea, ¿quién le acepta La salida esa? Nadie Ni el más desesperado Por coger Porque llegás Y por ahí te encontrás A Diosito Del marginal, boludo Y lo vas a tener que coger Mollillita Hola, coche de la lola Bueno, ese lo he visto No tanto Ahora vamos a pasar A un poquitito más de Conforme vamos subiendo Aparece más seguido A este le puse dos por uno ¿Por qué? De nuevo Primer foto que veo ¿Por qué la primer foto Es una foto en grupo O con una amiga O con tus amigas? Porque es una foto Donde no está la persona Sino que hay varias personas No entiendo Tengo que adivinar O sea, es tipo Como una especie de A ver Vamos a quedarnos Con la primer foto Nada más, ¿ok? No vamos a seguir mirando Porque generalmente Uno nunca mira Más de la primer foto Es tipo Bueno, qué sé yo Y ves la primer foto Y decís ¿Cuál es? Y bueno, es tirar una moneda Es la ruleta rusa Es esta o es esta Qué sé yo ¿Por qué? No entiendo No entiendo ¿Qué querés que me levante tu amiga? ¿O me chamuche tu amiga? No entiendo ¿Qué pasó ahí? O son como las que nacieron Las dos en un cuerpo ¿Viste que había un chabón Que salió con una mina Que eran dos en uno? Eran dos en uno Sí Ahí sale el nombre, ¿no? Claro, porque es como Que el chabón Ponele que se está cogiendo Son las dos minas Que en el mismo cuerpo ¿No? Y se está cogiendo una Y la otra que tiene Mira para el costado ¿Cómo? Sí, pero es el Doble blowjob Podés meter ahí El doble blowjob El doble Yo del soplido ¿Por qué ponés una foto? ¿Vos negro? Escúchame ¿Pondrías una foto con tu amigo? ¿No? ¿Por qué? Pero hay una teoría Que la acabás de abordar Casi, básicamente Sin darte cuenta Ahí No sé qué película Lo explicó esto Pero es muy cierto Yo si ponía una foto Con mis amigos Era el más feo del grupo Es depende del ambiente Es depende del environment Vos no sabés qué piba es Está claro Pero por ahí Algunas de las amigas No son tan lindas Y ella resalta O al revés Las amigas son muy lindas Y ella queda en corto Digamos Cualquier escenario es horrible Es horrible para la Tipo para Para cualquier persona Es horrible Para los dos Es algo que es cierto A mí me ha pasado Íbamos a bailar Y pasaba esa Yo cuando iba a bailar Era el que menos ganaba Claramente Mis amigos brillaban Y yo estaba ahí Igual lo que me quedé pensando antes Imagínate que Tenés que ir descartando Según lo que pone la mina En la descripción del perfil Y vas jugando como al quién es quién Pero descartando a ver quién es la mina A ver Me gusta la policía Listo Baja la mili pili A ver Me gusta fumar porro Bueno la de flequillo verde Dejala Ahí tiene que jugar A ver cuál es Va por ahí me parece Pregunta a quién Y adivina a quién Fuma porro No entonces Maldonado no es Es una joderla con Santi nomás Pará porque Esa es una Esa es una Pero viene más adelante Esta me sorprende Pero me sorprende Porque te juro que no lo entiendo O sea Se llama Una foto vale más que mil cagadas Le puse de título ¿Por qué te sacas una foto? Yo entiendo que te sacas una foto En un espejo Está perfecto Lo he hecho Lo has Lo he hecho supongo En algún momento Todos lo hacemos Una selfie No sé Todos lo hemos hecho Sí Sí Todos ¿Por qué una foto Cuerpo completo en el baño? Se ve el inodoro Se ve el bidet ¿Quién está atrás boludo? ¿Hay algo que no estemos viendo? Hay un poltergeist Es una foto Donde se ve todo el baño Y se ve la persona en cuestión Pero se ve todo el baño No me entiendo No queda lindo ver el baño O sea Decime un baño Fuera de jodas Un baño Bueno Debo haber Pero que sea estéticamente lindo Ningún lugar Vas a echarte una mierda en el baño O sea No tiene No tiene No tiene No tiene por qué ser O sea Por más que el inodoro de fondo Esté lo más limpio Y literal Pueda cortar verduras Arriba de la tabla O sea Sacate una foto en el ascensor No sé El vidrio del ascensor Te estoy diciendo Eso que están a veces medio Con Sí Todo acumiado Pero sí Sí, sí Es verdad Boludo No podés No va Pero el inodoro no es lindo No le gusta a nadie Recorta la foto última ¿Por qué en una foto? No lo entiendo No entiendo De nuevo Esto no es No es para el aspecto físico de nadie Pero a ver Es un poco de racionalidad De por qué una foto en el baño ¿Qué carajo? No sé Con tu perro Boludo Una foto ¿Hay algo en el baño Que sea atractivo, negro? Aparte Si te echas un Como Randy Que se ha hecho un cago gigante Y le pide a la esposa Che, mirá Sacar una foto Aparte Aparte de las masas No, boludo El bidet Por ahí Por más diosas Por más diosas Que salgas en la foto No da No da que ponga Que esté No sé La porcelana baldeada ahí No, no, no da No da, no da, boludo No, aparte te queda No se ve, viste Pero te queda el bidet Con un poco de choclo Entonces es medio Jodido Sacarlo, boludo Bueno, seguimos Esta hacía alusión Algo que mencionaste vos Pero yo le puse el nombre De la bandera soviética Hay más red flags Que cuando Rusia Torretomó el oeste A ver ¿Es el nombre? La bandera soviética Dos puntos Si estamos en esta aplicación Yo creo Corregime No es para ponerse Muy exquisito Empezar a poner, viste Esto no, esto no, esto no Esto no, esto no Y depende Si tenés 240 caracteres Y si querés usar mil Sí, flaca No sé Andá al supermercado A ver si te cruzas A cualquier ciruja Y levantalo de ahí Poner que tipo No, esto no, esto no Esto no, esto no Esto no, esto no Posta Posta vos pensás Que alguien Alguien ya va a arrancar bien así ¿Por qué estás ahí? Si estás con tantos red flags O estás ahí por tantos red flags No entiendo ¿Cuál es la lógica? ¿Cómo funciona? Depende, o sea Debe haber un montón de red flags Yo debo tener red flags también Pero no soy un sociópata Ponele Vos lo conocés a la persona Y decís Che, no, no me gustó por esto Pero la conocí Ya de entrada Claro, vos te diste cuenta Y te das cuenta Las red flags O sea, salí dos veces listo Y ya te diste cuenta Que uno es para vos Listo, vos sabés Con quién tenés futuro Y quién no Ahora en Tinder Si ponés en Tinder Vámenos Lo que poronga sea Y ponés una biblia De red flags Flaca O sea, salí a conocer gente Porque no te la pone nadie Flaca o flaco Es lo mismo Porque hay perfiles masculinos Seguramente también así Yo no sé Pero yo Seguramente hay O sea Tipo, lo sé Que ella tome birra Red flag ¿Cuál hay? O sea, está bien Pero después te metés 50 red flags más Y tenés que buscarte Una mina que se genere por IA Como el boludo este de Elon Musk Que no va a terminar Haciendo garchar con rulemanes Bueno Viste Supongo que El que tiene guita Hace lo que quiere Como dijo Ricky Fox Obvio Obvio El debe tener 5 roll rolles debe tener Pero sí, boludo Que se yo Ella rebaja pija también Swipe left Se va No, ni en pedo Por más que cumplas Por más que cumplas Todas las flags Ponerle que es una mina Que cumple con todos tus flags Que decís Esta mina me gustaría Yo ya voy mal predispuesto Es como que Ya como que No sé Re Prejuiciosa No sé O prejuicióse Como que no No me Es feo, boludo Leer eso No sé No me culpa, boludo No No tiene destino De que triunfe Eso Si te la querés culear Te la culearás Pero no tiene destino De encontrar una compañera Un compañeri Esta Fuera de jodas Esta no la entiendo No la entiendo Vos en la aplicación Podés poner Como dijimos Tus red flags Pero en realidad El red flag Es como una bio Una descripción Podés poner No sé Tags Podés poner boludo Se llama Wall of death Como en el Cuando en el metal Cuando hacen el pogo No entiendo No termino de entender Y a sabiendas De que La gente Mira la foto Y sigue O sea Porque hay gente Debo ser el único estupido Yo soy el que las lee Hay gente que pone Una descripción Que es Pero literal Es una pared de texto Con todos los tags Sabidos y por haber Explicando Que hobbies tiene Pero es como Tanto texto Tanto texto Alguien realmente Pregunto ¿Lo lee eso? ¿Lo leería eso? ¿Tiene sentido leerlo? A mi me genera una duda Que todo lo que esté ahí Después No sé si se cumpla O sea Digo Porque está esa frase ¿No? De que dice El que dice Ser una persona humilde No lo es Aplicá lo que es lo mismo ¿Entendés? Te pone una descripción gigante Donde dice No, yo soy así Asá, asá, asá Y no sé O sea Aparte no lo lee nadie Pero o sea Vamos desde el vamos No lo lee nadie Y sí Es muy probablemente Que venía usando el celular Y esté usando el celular Agarrando el celular Con las dos manos Y haciendo swipe con la pija Pero sí Nadie lo lee eso Nadie lo lee eso ¿Lo voy a usar? Con la mano Y con la pija A ver, a ver La tablet Se puede usar con los dedos O con la pija ¡No! ¿Con qué? Pero para flaco Es como Si completasen el O sea Agotan los caracteres De cada De todos los hashtags De todo lo que sea De todas las descripciones ¿Pero qué se piensan? ¿Que es el currículum? O no No entiendo, boludo Bueno No está copado Digo Que dejemos todo eso Para la salida A ver qué onda ¿No le saca un poquitito De esa mística? El misterio Claro Boludo El indagar El darte cuenta Pero yo no te estoy hablando De que ponen un poco de texto Yo estoy hablando De que completan todo El perfil al 100% No, Matt No, te meten 900 hobbies Y después te dicen No, laburo de tal a tal Estudio ¿Cuándo no tenés hobbies? Flaca Bueno, eso sería Puede haber cosas Que se mienten Es como todo ¿Podríamos asumir Que es todo como una fachada? Sí, sí, sí Yo confío ¿Qué porcentaje dirías Que es una fachada? A mí no, yo no sé mucho Como te dije antes Pero un 40% Que es mentira 60% puede ser que esté bien Ahora, si está todo completo Como el de este perfil Que vos me decís Que viste 100% mentira, boludo El excepto Laburo en O estudio en El resto es mentira Este es el peor Este es el peor Este aparece por todo lado Este aparece por todo lado Este es el último Instagram o muerte Son fotos Y lo único que dice Es en Instagram Lo único que dice es La descripción del cosa Es en Instagram Claro, es Arroba Instagram En algunos casos En algunos casos ponen No le doy bola a la app Escribime por Instagram ¿Para qué tenés la app? Claro Si sabes que te van a hablar 400 personas O sea, no entiendo ¿Cuál es la lógica? ¿Cómo es esto? O sea, acá hay que juntar likes ¿Cuál es la onda? No lo entiendo Porque imaginate Que lo deben tener privado También en Instagram La mayoría Tenés que aceptarlo Y no sé quién sos No te voy a aceptar Entonces como que ¿Cómo hacemos? Me pierdo ¿Entendés? En el discurso ¿Tu Instagram? Sabés que creo, Juan Nos está redireccionando Nos está redireccionando Primero a un Instagram Para que vos le des follow Y like O lo que sea Y después Vas a otra página Cuyas siglas son O F Se pasa por ahí Me parece Me parece que va por ahí Es un rerouting ¿Sí, boludo? Yo no me fijé Pero me voy a fijar, boludo Me voy a fijar ahora Ahora me da curiosidad Sí, yo quiero que Yo te hablo con factos Después quiero las pruebas De tu investigación Sí, ahora que está de moda El cafecito Y es para ganar followers Y después para ver si Se puede bancar un Patreon Se puede bancar un Only Flans Se puede bancar un cafecito Para mí va por ahí Aparte lo que debe ser Esa casilla de Instagram Amigo Le pasa Pija, 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 pija Todo pija Bueno Le llega la foto chota Y la mina ya tiene un bot Seguramente Que le pasa Querer ver más Only Flans Tomá Ahí Para mí es específicamente Para eso El perfil de Bambel O de Tinder No es para nada más que eso Es una buena conclusión Te diría ¿Vos dirías Que a través de estas aplicaciones Uno podría llegar a casarse? Uh, boludo Esta pregunta de Entrevista a trabajo Hijo de puta A ver Por lo que dijiste vos Te estoy diciendo Mucha tu madre ¿Pero casarme con el gato Only Flans o qué? Te estoy diciendo A través de una de estas aplicaciones El gato Regresió Digo Navegando con ¿Cómo era? Navegando con Fede Navegando con Fede Mientras estás navegando Todos estos perfiles Que te acabo de plantear ¿Se encuentra? ¿Vos decís Que se puede llegar a encontrar El amor de tu vida? ¿La persona ideal? Yo No sé si el amor ideal Pero Sí pareja Yo creo que sí Yo no tuve Como dije antes No tuve muchas incursiones Pero No, no Pero Pero sí Yo creo que pareja sí No sé si vas a tener el orto De que sea el amor de tu vida Que te termines casando Lo que sea Pero Sí Yo creo que sí Hay gente normal Que usa las aplicaciones Y no Normal Se anda poniendo 95 Red flags La no foto Redireccionarte a Instagram Para mí Hay Hay gente con Por lo menos Que usa la aplicación Para lo que está Intencionada O Con buena leche Porque la verdad Que ponerte Arroba No sé Diablita Toma Toma Mema Y te manda Al Instagram No da No da Eso es usar mal La aplicación Me parece Bueno Sí Ese es Arroba Diablita Toma Mema Lo voy a buscar Voy a cambiar El nombre de mi Instagram Parece Está bien Sí Es como Cuando jugás A un jueguito Y tenés El meta Es el meta De la app La verdad Que es un análisis Bastante Acertado Para alguien Que no No haya usado Esto Me sorprende Hay otras cosas Que sí vi Que van No aplicadas Te lo dejo Por ideologías Políticas Pero déjalo ahí Todo lo que engloba Pero me parece Que es un buen análisis Yo tengo Tengo como Una doble vara Con estas cosas Para mí Que soy una persona Que por ahí Trabajo mucho de casa Por algo Vamos a decir algo No tengo tanto tiempo Durante la semana Si querés Soy más ermitaño En algunas cosas Probar Para ver qué onda No lo veo como algo malo Sin embargo Sigo pensando Que no es una herramienta Con la que me sienta cómodo ¿Por qué? Porque encuentro todo esto Y digo Claramente yo no encajo En este tipo de perfil Ahora vos me decís Si tengo que elegir Entre conocer Una persona por La amiga de O no sé qué De Y sí Toda la vida No soy como acérrimo A esto De hecho No me gusta Porque viste que a veces Uno se dice A sí mismo Che ¿Seré yo el raro? ¿Yo soy raro? ¿Tendré yo el problema? Viste Con cosas En general Y la verdad es que no No soy yo Claramente no soy yo Entonces digo No sé si es tanto Para mí Por ahí Dejar a esa gente ahí Y dejar a esa nube De pedo Girando por ahí Y que sea feliz Entre ellos Digo Como dijiste Puede haber una persona Entre las mil Pero no creo No creo que sea Que valga el tiempo Porque tampoco Tampoco es que uno está Todo el día Con la aplicación No me estés Re contra el pedo Estás tipo Antes de dormir Mi reflexión es esa Es que Si se puede evitar Mejor Y los caminos Más clásicos También en mi experiencia Siempre fueron mejores Siempre La amiga de Me acopla lo que dijiste vos recién Vayan a conocer gente En otro círculo Del que se muevan Que se yo Tampoco te pongas a encarar En el supermercado O en el easy No, tampoco es tan fácil Tampoco es tan fácil Eso es verdad No, no, no Tampoco es tan fácil Pero que se yo Andá a correr al parque No sé Anotate en un coso Para correr en el parque Anotate en En gimnasio En un gimnasio En hacer un deporte Que se yo Total en las plazas Hay un montón de actividades Boludo Vás, cambiás tu círculo Te movés por distintos lados Listo boludo Después haces algo diferente Como pasás algo diferente ¿Viste? Claro boludo Yo ese es mi consejo Boludo Muy bien